¡Bendida y alabada sea la hora, en que María Santísima mío! De vocal, hoy os mojáis por la Virgen del Pilar, por la capital aragonesa, y vais a tener el orgullo de hacer esta ofrenda subacuática. ¿Cómo os sentís? Lo primero, un grandísimo privilegio de poder mojarnos por todos los aragoneses y por la Virgen del Pilar en esta preciosa ofrenda. Y estamos, bueno, pues muy tranquilos y a punto de remojarnos por todos los aragoneses. En 2019, hijos predilectos de la ciudad, también pregoneros. Teníais que ser vosotros. Un orgullo, un orgullo muy grande y además, dadas las circunstancias, somos los actuales pregoneros vigentes. Vais a poner esas flores que tenemos preparadas por ahí. Va a ser rápido, pero va a ser intenso. ¿Conmueve, eh? La verdad que es una cosa que hace mucha ilusión, ¿no? Que tienes muchas ganas de hacerlo. Y bueno, sobre todo lo vamos a disfrutar. Disfrutar es verlo a través de vosotros, de la televisión, y sentir como si estuvieran debajo del agua con nosotros. Jesús, ¿todo preparado para que B. Vocal comience esa ofrenda subacuática? Pues sí, todo preparado. Tenemos ya las flores, que ahora las voy a sumerger. Tenemos también la virgen, que la voy a poner en el altar. Y bueno, pues con mucha ilusión y de pasarlo bien, ya ha sido un lujazo que nos acompañarán después de la pandemia, que podamos hacer otra vez la ofrenda floral. Pues al agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!